Música Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Como dijimos al inicio del programa, mañana además del partido de fútbol que todo el Perú estará pendiente entre Perú y Colombia, aquí en el Teatro de la Universidad Privada Antónorrego se presenta la obra musical Déjame que te cuente. Donde podrán estar en escena o estarán en escena destacados artistas nacionales que presentan pues la trayectoria, el legado de la gran compositora Chabuca Granda, aquí a partir de las 9 de la noche en el Teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez de la UPAO. Y estamos aquí con un destacado artista conocido por todo el Perú, como es Marco Zunino, quien vamos a conversar para que él nos cuente. Él es parte del elenco que mañana estará aquí en el escenario. ¿Cómo están ustedes? ¿Se han preparado? Porque consideramos que después de Lima es la primera vez que salen a provincias y Trujillo tendrá en este majestuoso teatro la oportunidad de verlos. Bienvenido Marco, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros siempre hemos tenido una inquietud muy grande por sacar nuestros espectáculos a provincias, pero no es fácil por los espectáculos que hacemos, por los musicales que hacemos. La infraestructura es muy grande y sale muy muy caro hacerlo, pero gracias ahora tenemos el Teatro de la UPAO. Si no, esto no sería posible. Entonces ahora tenemos un teatro que es un lujo lo que ustedes tienen y podemos montar acá. Déjame que te cuente finalmente y el sueño de poder venir a Trujillo se nos ha hecho realidad. Claro. Ahora, ¿cómo está en el Perú? ¿Se están posicionando muy bien los teatros musicales? ¿Cuál es la opinión? ¿Hay una aceptación del público para ver ese tipo de obras? Es muy divertido porque empezamos hace años con Denise Compreludio, que ella lo ha hecho sola, pero yo siempre he estado con ella ahí. Y en esa época nadie invertía un centavo en los musicales, pero gracias a Dios fuimos creciendo y haciéndonos de un público que ha hecho que otras productoras empiecen a voltear y a hacer más musicales y ahora puedes encontrarte con a veces hasta dos o tres musicales al mismo tiempo. Gracias a Dios nosotros tenemos ya un público cautivo y lo que pasó con Déjame que te cuente es que ya tenemos muchos años haciendo teatro musicales de Broadway, que nos encantan. Yo tuve la suerte de trabajar en Chicago allá y hacerlo en otras partes del mundo, pero sentíamos que teníamos una deuda. Así como teníamos esta deuda con las provincias y con Trujillo que queríamos venir, teníamos esta deuda con la música peruana, con un musical peruano. Y Denise siempre pensó en hacer un musical sobre la vida de Chabuca con sus canciones, pero nos dimos cuenta al final que las canciones de Chabuca son tan ricas en sí mismas, con todo lo que Chabuca cuenta. Te habla de los gallos de pelea, te habla del caballo de paso, te habla también del gobierno de Velasco que no le gustó y se manda contra la situación, que es una canción que se llama El Surco, que la canto yo y el día de hoy está tan en día como en esa época. Hay una función cultural histórica de la época del Perú como vivía en ese momento. Totalmente, pero te das cuenta que sigue siendo relevante en este momento. Y también canta a la ciudad, canta La flor de la canela, es una canción maravillosa conocida por todos nosotros, pero Chabuca canta a, ella dice, alfombra de nuevo el puente, engalana la alameda, habla de tu ciudad, habla de querer mejorar tu ciudad, de arreglarla, de ponerla bonita. Yo creo que eso es un cáncer que tenemos en Perú, en general con nuestra ciudad. Ella cuenta como, Lima la hemos destruido, Lima ha sido destruida y es una cosa de la cual nuestra cultura tenemos que cuidar mucho. Además imagino que a ustedes como actores y a todo el elenco para representar en escena lo que significó Chabuca Aranda, es algo muy importante por lo que representa a ella, por la identidad que transmite ella como compositora y como peruana. Lo que pasa es que la identidad que ella transmite es identidad de peruana y se acabó. Es una mujer que amó al Perú y que amó a su cultura, entonces ella canta sobre eso. Entonces nosotros nos pasó que de repente empezamos a investigar un poco más sobre lo que decían sus letras, sobre lo que dice ella y no la fascinación que sentimos y el amor que empezamos a sentir también por ella y por nuestro país y por nuestra cultura. Y lo que logramos hacer es transmitir eso al público. O sea, ya te lo puedo decir ahora, en el momento que empezamos no sabíamos si lo íbamos a hacer o no, pero ya tenemos dos años con este espectáculo. Y te puedo asegurar, la gente sale más peruana, la gente sale más orgullosa, la gente sale diciendo ¿por qué no tenemos más de esto? No sabía que la música era tan bonita. Así que tenemos un producto que te garantiza un buen momento, te garantiza salir con el espíritu más arriba y te garantiza sentirte más peruana de una forma muy positiva. Correcto. Ahora, mañana es el estreno aquí en el Teatro de Laupao a las 9 de la noche. Brevemente para que el público un poco se emocione mucho más de lo que ella está viviendo con este musical. ¿Qué comprende? ¿Cuántos momentos? ¿Cuál es en resumen lo que ha preparado el elenco para mañana? Tenemos un hilo conductor que lo hace Denise Dibos, en el cual más o menos explica de qué habla más o menos cada... y en qué momento de la historia estaba situada la canción, pero de forma muy teatral, no es una cosa didáctica, en nada por el estilo. Y todos son con muchos números, multimedia, todo es un montaje. Cada número tiene un montaje y una coreografía específica. Así que vas a ver mucho baile, mucha música y... Mucho movimiento. Mucho movimiento. Así que es un espectáculo, va a ser un espectáculo más que nada. Y nada, celebrando mañana... Mira, hemos hecho a las 9 de la noche por el tema del partido, porque obviamente todos queremos que el partido vaya súper bien. Después del partido se vienen al teatro, a las 9 lo vamos a hacer y el miércoles es a las 8. Así que si ganamos vengan y celebran con nosotros y si perdemos vengan y acá les subimos el espíritu. Para finalizar ya, Marco, esa entrevista, tú estuviste el día de la inauguración del Gran Teatro Víctor Raúl Lozano. ¿Cómo te sientes ahora después de haber estado en esa impresionante inauguración, ahora poder presentarte aquí ya para el público trujillano en tu faceta de actor? Me da mucha alegría ver que realmente le están dando vida a este teatro. Yo lo que siento es envidia, porque en Lima se han destruido teatros en lugar de construir más. Así que acá en Trujillo hayan decidido hacer algo tan maravilloso como este edificio. Es un ejemplo, es un ejemplo para todo el Perú, es un ejemplo para nosotros y para muchas autoridades en Lima. Es emocionante y acabo de entrar y me he vuelto a emocionar tanto como el primer día que entré y dije ¡Wow! O sea, realmente es una cachetada para todos nosotros. Me parece muy bien, me da mucho orgullo por ustedes y me encanta estar actuando en un teatro tan hermoso. Muy bien, gracias, estuvo con nosotros Marcos Zunino, parte del elenco que mañana estará aquí a partir de las 9 de la noche en el escenario para ver esta obra musical de homenaje a la gran Chabuca Granda. Déjame que te cuente. Gracias Marcos nuevamente, muchos éxitos, pausa y regresamos en UPAO Noticias, edición Mediodía. ¡Gracias!